Estas a bordo del portaaviones musical del fin de semana El Expresso de los DJs César Romero Néstor Hidalgo Y las mezclas de El Expresso Display El Expresso de los DJs Ahora Display El Expresso de los DJs El Expresso de los DJs El Expresso de los DJs El Expresso de los DJs